¡Suscríbete! ¿Y qué más? ¡Solo! ¡Y las gracias! ¡Bien! ¡Decirle gracias a Gisela porque te mandó todo eso! ¿Cuál? ¡Esto! Entonces ella me mandó el robot, la pistola y el casco. Es que ella sabía que a vos te gustaba jugar los robotes. ¿Y era cierto o no? ¿Y por qué hace ahora qué? Ah, porque ahí tira el láser. Pero es un láser imaginario. Por eso es un láser imaginario. ¿Vos conoces qué es la imaginación? ¿No? ¿No sabes? Mira, pues la imaginación es como decir estoy volando y solo estás pensando que vas volando. Vos lo pensás no más. Entonces vos te imaginas que tira un láser. Es como que ahí sale un rayo. ¿Me entendiste? ¡Ja, ja, ja, ja! Estás tocando. Estás solos en la pacha aquí. ¿Y vos te imaginas que sale láser? ¿Solo en la pacha aquí? Ajá, sí. ¿Entonces por qué ruedas? Ah, por eso. Porque donde sale el láser hace que gire. ¡Miren! ¡Miren! ¿Se abre también? Por eso le digo yo si sabía lo que era imaginar. ¿Qué es? me dice. Ellos solo le ponen cantitos de inglés así. ¡Ja, ja, ja! Me gusta mucho la... Pero este pato... Pero sí es bien inteligente porque le gusta mucho que uno le explique de esa manera. Sí. No, sí porque ahorita dijo ¿y qué es eso? Y se quedó así como que quiere escuchar. Ajá. Y es bueno explicarle porque a su edad... No, es bueno porque es cuando ellos captan, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ¿saben por qué se la pacha aquí? ¿Por qué? Que habla. Ah, ¿y cómo sabes qué habla? Que no sé. No, pero sí, tenés razón, fíjate. Eso es. Eso es. Eso es, pero necesita baterías, ¿no? No, tú sí tenés imaginación, papá. Sí. Pero lo que no me recuerdo, ¿qué batería era? Vamos a ver, déjame ver. Está aquí abajo. Como una radiovaca. No. ¿Ustedes no venden baterías pequeñitas? No. Es que aquí lo lleva, mira. Hay que decirle... ¿Y estas son? Ajá. Triple A. Como de control, triple A. Anda todas las de control, te vamos a dar a conocer tu imaginación. Mira, yo que vos le decía aquí a Gisela que por qué no te había mandado las baterías, hay que decirlo. Que a la próxima mande las baterías porque solo lo dejó ahí pensando cómo hace ruido. Imaginándote. Solo lo dejó imaginando. Pero sí está imaginándose bien porque yo creo que sí hace. Sí. Sí. Ajá. Que vea, don Manuel. ¿Dónde? Que vea el caldo de gallina. Ah, sí. Pero ahí están las gallinas, pero vamos a ir a ver el caldo. En lo que él le pone las baterías. Ah, vean. Eso está cociendo. Alá, miren qué rico ustedes. Él está cociendo la gallina. Y ya está la gallina. Ah, y lo peor es de que a ella le encanta. Ahorita solo le voy a hacer agua a la boca. Ajá. Y allá tenemos la masa y la piedra. Ya vamos a tortear. Ah, miren también. Aquí está. Ahí está la piedra. Aquí está la masa. Ya vamos a tortear. Solo estamos esperando a que salga la comida. Miren esta comida, amigos. La gallina, la rapidez. Qué rico se mira eso. Sí, eh. Está bonita. Ya va a estar. Esa es una comida chapina, ¿no? Es una comida 100% chapina. ¿Y cómo es eso de que cuando la comida se hace así con leña, el sabor es diferente a cuando usted lo hace en estufa? ¿Para que sí? Sí. ¿Qué sana? No sé, porque es como cuando hace los fijoles así cocidos también con leña, en olla de barro. En olla de barro. Ajá. Así se llevaba ayer. Pero a la final, ustedes dejaron esto como polletón, ¿verdad? Es que esto es un polletón. Pero, ¿dónde era donde tenían lo del agua, Fe? Aquí, ve. Ah, o sea que... Ajá. Ay, pues la me voy a hundir, entonces. Yo me recuerdo que aquí habían hecho un pozo. Y los tubos allá están, porque Buddy lo sacó como... Abajo quedaron dos tubos, ya no se pudieron... ¿Pero y cómo sellaron aquí? A pura tierra. ¿Volvieron a rellenar? Sí, pero ahorita que va a empezar la lluvia, va a bajar otra vez. ¿En serio? Yo no sé que allá abajo, pero se cubren la tierra. Y miren, yo estoy parado ahí, ¡fum! Yo voy a hacer un solo, voy a ir para abajo. Y una vez que yo andaba aquí cerca, vi que una señora tenía uno de estos. Ajá. Ajá. Y le dije, pero... El pollo ya lo rellenó. Y así fui donde el don que hace las pilas. Ajá. Y le dije que quería un pollo. Ah, ya sé de cuál, me dices. Y sí, porque aquí tiene el oído, por si yo lo quiero rellenar, por si yo quiero poner el comal aquí. Ajá. Aquí sale el humo. Ajá. Entonces, yo asumí que ahí era el pozo. No. O sea, el pozo es aquí donde yo estaba parado, miren. Y Rebeca ni me había dicho, ¿cómo no me fui para abajo? Ajá. No, él no se hunde. No hubo así hundido en el jabalí. Ah, mira, salió el título ahí. Ajá. Es que era hundido. Lo vamos a bajar y vamos a echar la tortilla. Tiene que llegar allá con las baterías, ¿no? Ahí está, vamos a ir a ver, miren. Vamos a hacerle una foto ahí. Vamos a ir a ver, porque Jordi quiere saber de la imaginación. A ver si funciona.